En los Estados Unidos, un hombre saltó junto con sus dos hijos en brazos desde un puente ubicado en una carretera de Nueva Jersey. El papá murió y las dos criaturas sufrieron lesiones que por fortuna no ponen en riesgo su vida. Al parecer, el ahora fallecido tuvo una discusión con su pareja, por lo que tomó la absurda decisión de lanzarse con los niños desde el puente que ve en pantalla.